El presente curso lleva por título Nuevas dimensiones de la desigualdad en el urbanismo periférico. En él vamos a tratar una serie de problemas de máxima actualidad como serían los procesos de segregación y desplazamiento de los centros urbanos, la reestructuración de las áreas centrales y de la ciudad construida en general y las consecuencias de las políticas neoliberales aplicadas al ámbito urbano. Lo vamos a trabajar en el ámbito de América Latina y centrándonos especialmente en la cuestión de la desigualdad social, la segregación y la problemática social en su conjunto. El tratamiento de la cuestión urbana desde una perspectiva crítica y social tiene una tradición larga que se remonta al siglo XIX pero que tiene un punto de inflexión sin duda en las décadas de los 60-70 especialmente con los escritos de Henri Lefebvre y con todo lo que es la escuela de sociología urbana francesa. Una escuela que plantea un amplio abanico de problemas que van desde la segregación socioespacial a los consumos colectivos pasando por la cuestión de la planificación urbana y que tiene un impacto a nivel global y también en América Latina dando lugar a una importante generación de urbanistas que tratan estas cuestiones dentro de la metrópoli latinoamericana muy influidos especialmente por Castells y la forma en la que vincula dependencia y urbanismo. Bueno, un poco se sabe que los estudios urbanos han sido importantes en América Latina sobre todo a partir de los 70, ¿no es cierto? Pero en las últimas décadas han adquirido un rol protagónico si se quieren las discusiones académicas pero centrados en ciertas problemáticas como puede ser la urbanización periférica la suburbanización el tema de los asentamientos informales urbanizaciones cerradas o barrios cerrados entonces la propuesta aquí en este curso es la de volver al centro de la ciudad o sea, a lo que está sucediendo en la ciudad neoliberal ¿no es cierto? y para eso nos parece interesante retomar algunas perspectivas y corrientes teóricas planteadas en los países centrales ¿por qué? porque lo que puede verse es que varias políticas o lineamientos de acción implementados ya en ciudades de los países centrales sobre todo en Europa están siendo ya aplicadas en algunas ciudades de América Latina entonces, ante esto no buscamos retomar estos conceptos de modo, digamos, acrítico sino plantear una posible confluencia entre lo mejor de la tradición crítica de América Latina con estos aportes realizados en los países centrales para arrojar luz sobre lo que es los distintos procesos bueno, en las urbes latinoamericanas que tienen que ver con el neoliberalismo y bueno, por consiguiente con la producción de desigualdad en estos espacios a lo largo de este curso vamos a tratar una variedad de marcos teóricos vamos a introducir una variedad de marcos teóricos que hacen referencia a la producción reproducción y transformación del espacio urbano vamos a ver la forma en la que podemos articularlos con la realidad urbana latinoamericana o la forma en la que de hecho ya se están articulando están siendo articulados por algunos autores vamos a instrumentalizar algunos casos de ciudades concretas en especial vamos a utilizar la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de México y sobre ellas vamos a trabajar con toda una serie de materiales no solo la bibliografía existente que también, por supuesto sino también entrevistas cartografía documentos de planeamiento, etc. todo ello con el objetivo final de analizar la forma en la cual las políticas neoliberales están impactando a nivel urbano sobre nuestras ciudades y especialmente las consecuencias sociales que estas políticas y estos procesos están teniendo los que evaluamos a la que podemos los que me ABOUT los que deben vivese y los que deben se encuentran las políticas dealing